No te pierdas el estreno del Rose Lineal, el 16 de agosto en Lina Vlogs. Tengo miedo porque siento que me estoy quedando sin ropa. Igual la vuelta hace un montón, ¿eh? ¿Sí? Sí, se nota literal que está como por explotar ya, ¿viste? ¡Hola! Soy Lina y ya estamos acá con Dani. ¡Hole! Y con este video le damos la inauguración a la Semana Lineal, que termina en una semana. No entiendo si eso es un abucheo o está feliz. No, 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 está feliz. Ah, bueno. Que termina en una semana con el Rose Lineal, chicos. Así que muy atentos a los canales. También no olviden suscribirse tanto a los canales de Dani que los tienen en la descripción como a mis canales porque vamos a estar haciendo una dinámica muy genial y es que en los videos que participen de la Semana del Calendario, que el calendario lo van a poner en la descripción, van a tener un pedacito de enlace y si juntan todos los enlaces que vamos a estar pasando por todos los videos, van a poder acceder a un video secreto que tiene una sorpresa. Sí, y es una súper sorpresa. Así que chicos, no olviden dejar muchos likes, comentar también, suscribirse, compartirlo con sus amigos, avisar a todo el mundo que estamos en la Semana Lineal. Me duele la espalda. Porque estás mal posicionado. Chicos, tengo que estar posicionado de alguna forma porque si me pongo bien... No, estoy como un poquito rarito. Pero bueno, empezamos con un 24 horas embarazada. Embarazados. Sí. Y ustedes dirán, pero eso ya lo hiciste. Sí, pero el tiempo pasa. Las cosas cambian. Fue hace un año y medio ya. Sí, y estábamos en invierno. Yo me moría de frío. Así que ahora vamos a ver cómo es estar embarazada en pleno verano. Pero embarazada, tipo, apenas es que está ya a punto de salir el bebé. Yo creo que va a ser fío. Yo creo que también, porque al menos la panza me daba calorcito antes. Ahora me va a dar calorcito, me voy a terminar asando. Así que, ¿empezamos? Ya. Like, suscribirse. Empecemos. Y suscríbanse a los canales de Dani, pobre, perdido alguno de sus canales. Chicos, espero que en este momento haya recuperado los canales. Y no pondréis una música triste, tipo. Hello, darkness, my old friend. No sé qué me hace. Es un buen momento. Está complicado eso. Está complicado porque me la estoy poniendo muy arriba. O sea, tengo que ponérmela más abajo. ¡Tarán! A ver, esta panza lo que tiene, que tiene de bueno, es que viene como con... A ver, ¿esto me cierra? Vas a aplastar al bebé. Pobre bebé. Pobre bebé, está siendo aplastado. ¿Sabes qué hay que hacer? Que no lo hemos hecho. ¿Qué? Hay que ponerle el nombre. Es verdad, es verdad. ¿Cómo le ponemos? ¿Es niño o niña? No sé. La temperatura tenemos que saber. ¿El otro era niño o niña? No le habíamos puesto nombre al otro, no estábamos tan mal de la cabeza en ese. Se va a llamar Sofía. Ok, va a ser niño. Hola, Sofía. Se va a ser Sofía. Lo que tiene de bueno esto es que tiene como especie de arneses. Y estos se ponen acá como para que la panza no se vaya tanto y no se separe del cuerpo. ¿De qué te reís? Sofía Morritos. Es Sofía Morritos. Es verdad. El ombligo está abajo de acá y no se ve porque me lo está tapando el pantalón. Igual creo que queda bien. A ver, bájate la remera. A ver. Sí, sí. Sofía tiene una punta acá. Es que me lo tengo que poner con eso porque Sofía acá está con una punta. Tiene un cuerno. Tiene un cuerno. Es un demonio. Paren porque hay algo muy importante. No sé dónde está. Acaba por acá pero yo no estoy. Ah, sí, es esto. Estamos en verano. Vamos a ir a la playa. Entonces me tuve que comprar un traje de baño que fuese para embarazada. Y no me entraba. Como que entran dos Evelyn acá. ¿O no? Se ve un poco grande. ¿Qué talla pediste? El S. ¿Vos decís? Sí, era el S. O creo que el más chico era el M, creo, porque como iba la panza. Podría ser. Pero, ¿me lo pruebo? Sí. Y acá estoy con mi super traje de baño, con mi super panza. Y el único problema que tengo es que este traje de baño, no sé por qué, aprieta muchísimo acá. O sea, no puedo mover los brazos. La panza está re bien y yo pensé que me iba a quedar mal, pero al final quedó bien. Sí, mal. ¿Viste? Y es como, bueno, es cómodo. Vamos a ir a la playa. Daría para enviarle una foto a tu padre o a tu madre y decirle, esto realmente es por lo que me vine tres meses a Mallorca. Sí, a ver, sería medio raro que me fui sin panza y en tres meses hubiese crecido tanto, ¿viste? Pero... O no. Sí, bueno, ¿eh? Son gemelos. Son gemelos. Son trillizos. Son panza, no es de tres meses. Son trillizos. Y bueno, nada, ¿ahora querés ir a la playa en un ratito? Bueno. Yo me voy a poner un shortcito y voy a ir vestida con esto directamente todo el día, creo. Ah, ¿sí? Sí, me parece que sí. Esto queda lindo. Ay, gracias. Dani me trajo a limpiar el auto y creo que va a ser chistoso porque esa manguera me tira para atrás siempre. Yo creo que se quiere reír de mí, encima ahora con la panzota o no. Puede estar chistoso. Quiero verlo. Así que bueno, voy a lavar el auto. Ah, sí. ¿Cómo se va? Ah, está limpiado con la flor. Chicos, es muy chistoso verla lavar el auto porque la manguera la tiras todo el rato para atrás. Y hace un ruido como muy... Hace muchísimo ruido pero tenéis que ver sus caras. Es lo mejor de todo. Evelin, que me mojas. A few inches later... Ali, les juro que no siempre comemos en McDonald's porque siempre en los videos venimos a comer al restaurante comida rápida. Pero es porque lo usamos de excusa para salir de casa porque es como wow, hoy vamos a salir de casa. Entonces estamos acá esperando la comida. El bebé tiene hambre. Ah, sí. Sí, yo no el bebé, eh. Adivinen de quién es la ensalada. Mía no. ¿Qué te pediste? Papitos y croquetos. Me gustan las croquetos. No podemos decir que esto sea para el bebé. Porque le decía con culpa, ¿viste? No podemos decir que esto sea para el bebé, ¿verdad? No, no, esto es por mí. Es puro gusto mío así que lo reconozco, lo admito. Ah, sí. Sí. Sofía no está pidiendo cosas ahora. Ah, ¿no? Está dormida. Empieza a ser turbioso, ¿sabes, verdad? Me trajo una tienda de bebés. No hay muchas ropitas de bebés y me da mucha ternura. En el momento en el que tengamos un bebé, ¿qué le comprarías? Yo le compraría cosas así, con animalitos. Yo también. Nuestros hijos se van a vestir de animalitos hasta que tengan edad suficiente para elegir su ropa. Pero ya lo dije. Es muy tierno. Lástima que esto le entra por 12 semanas y después crece y ya no lo puedo usar. Sabes que aquí la ropa es re barata, ¿verdad? Sí, bueno, pero igual. No les dura nada a los bebés. Ay, le compramos esta ropita dos semanas después a la basura. ¿Por eso esto está tierno? Está recién nacido, ¿no? Sí. Mi amor. Sí, mira, 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 esto te lo pone por centímetros. ¿En serio? Sí. ¿Dónde dice? Es verdad, 48, 51 centímetros. Me encanta. Me lo puedo poner yo. Me parece tierno. Y acá hay baberos. Compraría algo si no fuera porque no tiene... Y zapatitos. Ay, mi amor. Ay, son zapatitos de bebé. Qué tierno. Y si compramos algo y lo guardamos para dentro de años cuando tengamos hijos. Es que me parece tan tierno que me lo quiero llevar aunque no tengo un hijo al que ponerse. Mira, de Minnie Mouse. Re tiernis. Igual, chicos, tengo que decir una cosa. Tiene más onda la ropa esta que cuando nosotros éramos pequeños. Sí, man. Mira esa camperita. Mira esto. Tiene la re onda. Sí, me estoy muriendo de fría. Nuestras madres nos vestían de forma mucho más fea. Sí, a mí también. Y me cortaban el pelo muy feo. Como un tazón. Bueno, estamos yendo hacia la playa. Me acabo de encontrar con un conocido y me ha preguntado... Ah, ¿tu novia está embarazada? Y le he dicho... Para empezar, es mi mujer. No lo sabía. Y luego cuando le he dicho que sí, cuando se enteré de que esto es mentira. No sé. ¿Cómo va a reaccionar? Sí, es verdad que estoy embarazada de verdad. Y claro, ¿cuántos? Así que no lo veías. Un montón. Entiende que creía que era mi novia. Nos felicitó y nos dice... Ay, es nena o nene. Le dijimos nena. Vale, dijo él. Yo no hablé. Yo me quedé ahí mirando como... Niña, más bien. Bueno, sí. Le estás mintiendo en toda la cara. Y él, sí. Le estás mintiendo en toda la cara. Pobre, la cara del chico cuando se enteré que era mentira. Así que se entera. Capaz no. Ya llegamos a la playa. Siempre venían a la misma. No es que nos guste esta playa, sino que... Bueno, sí, está linda. Realmente para parking queda mejor. Para aparcar el auto. Así que ahora tengo una duda y es si voy o no a meterme al agua. ¿Vos qué decís? Que como quieras. ¿Me meto o no? Como tú dices. Uy, no te caigas. Que mato a la nena. Quiero destacar cómo luces con esa tripa. Me da miedo meterme al agua con esto. ¿Vos decís? Sí. A ver, vení, vamos. No sé si estará fría o no también. Es que eso te da como... No sé si quiero meterme. Está fresquita. ¿Cuánto me tengo que meter? Lo que tú quieras. Y ahí va la valiente. Ok. La panza sigue en su lugar. Me acabo de mojar toda. Sí, que me voy a mojar, no sé. Hasta acá. No mucho más. Hasta acá la panza. Que no, que te gustan las olas. Pues toma ola. Sí, bueno. Pero no cuando tengo una panza gigante que pesa 3 kilos. Me desestabiliza. O sea, me tira para todos lados la panza. ¡Ánimo! Es una valiente. Chicos, no sé qué está haciendo. No sé por qué está posando así de esa forma. Está como posando de forma rara hacia mí. Me perturba. Son las 6 de la tarde. Y ahora con Dani decidimos ir a ver una película. Así que yo voy a ir al cine con la hermosa Sofía. Hola Sofía. ¿Te están aplastando un poquito con el cinturón de seguridad o estás bien? Chicos, tengo un problema con el tema de la ropa y que no me entre nada. Porque no sé qué ponerme. No sé qué ponerme. Estoy todo el día como un... Bueno, pero capaz que esto me queda mejor. Y me lo pruebo y es que... No, no me queda mejor. La aprieta toda la panza. Pero bueno. Así que ahora vamos a ir al cine. Voy a comer muchos pochoclos, palomitas o gomitas. Porque acá se meten mucho gomitas también en el cine. Tengo miedo porque siento que me estoy quedando sin ropa. Igual la vuelta hace un montón, ¿eh? ¿Sí? Sí, se nota literal que está como por explotar ya, ¿viste? Siento como que se me va cayendo la panza. Es que chicos, no sé si se aprecia bien. Es una auténtica brutalidad. Es que de costado es una locura. ¡No! Siento que se me está cayendo la panza. Mi mamá nos ha dicho que así estaba bien la panza. Claro, pues le pregunté, tipo, me la puse bien, ¿no? Porque como que si tenía miedo a que esté muy arriba y que pareciera... Y me digan... Evelyn, no puedes pasar por aquí. Sí. Ah, sí. Pero que no me crecieron las caderas. Antojos. Todavía no entramos y ya estamos... Es que son coca bolitas. Y ya estamos comiendo. Igualmente... Evelyn se compró una bolsa enorme. ¿Vos vas a comer la mitad de esto? Más. ¿Vamos? ¿Vamos? Dos horas después. Ya vimos la película. Vimos Spider-Man. Me refiero. Solo tengo que decir una cosa. Estar tanto tiempo sentada con esto, te mata. ¿En serio? Sí. Tantas horas. Porque te empieza a rascar. A picar, perdón. Bueno, ya te queda menos. En fin, en cualquier momento empiezo el trabajo de parto. Me estoy muriendo. Ah, sí. Mira, he descubierto una cosa... No, 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 me estoy muriendo. En serio, la panza está haciendo presión sobre todos mis órganos vitales. He descubierto una cosa bastante guay. Le puedes poner sombrero a la panza. Mira, ¿ves? Es una panza con estilo. ¿Viste? ¿Tú cómo estás? Bien. Ah, sí. Va a parir, chicos. Está maravillada. Sí, siento que en cualquier momento sale. Ah, sí. Ya lo notas. Eso es muy raro, ¿viste? No, noto que en cualquier momento se me cae la panza. Porque encima como no está bien pegada ahora... Está sostenida por el arnés y por lo de acá atrás. Lo del arnés es un golazo. Sí, la verdad que sí. La otra no la tenía. Era como re complicado. Bueno, estábamos en invierno. Tampoco. Es verdad. Pero, chicos, hasta que estamos en la semana lineal, les vamos a explicar una cosa. Como saben, estamos haciendo una dinámica en la que en cada video que forma parte de la semana especial, hay una parte oculta de un enlace que los va a llevar un video secreto que va a tener para los que recopilen todas las partes. Van a poder armar un link y los va a llevar un video sorpresa que tiene algo muy lindo. Así que acá está su código. Y los próximos videos que van a participar en esta dinámica son el que van a encontrar en Lina Vallejos y en Me llamo Dani. Así que en esos canales mañana van a poder encontrar la que sigue del código. Deberíamos comer, pero no tengo hambre. Comí demasiadas gomitas. Yo también. Y mucha coca. También. Ya cenamos. Me saqué un poco el maquillaje de los ojos. Me cambié. Y estoy lista para dormir casi. Digo casi porque en realidad primero tengo que terminarme mi postre que es el helado. Me molesta mucho el hecho de dormir y la voy a pasar mal. En realidad tendría que ir al médico hoy. Pues tengo una contractura. A ver. ¿Vas a ir al médico por una contractura? Es que hace dos días tengo una contractura que me duele. ¿Vieron cuando respiras y te duele porque tenés una contractura? O sea, no tengo nada malo. Solo una contractura. Esta es la Evelyn del futuro reportándose. Este video lo grabé hace como un mes. Y ahora les puedo decir que no era una contractura. Así que menos mal que fui al médico. ¿Qué le pasa Puyin? Mi gato quiere entrar. Puyin, vamos a dormir. Puyin, a dormir. ¿Vino? No sé. Puyin. Puyin, a dormir. Sí. Ay, sí vino mi amor. Ahí está, chicos. Hola Puyin. Hola Puyin. Vamos a dormir. Bueno, tal vez. Hola. Ay, mi amor. Y tendría que ir al médico para que, no sé, me den una crema que sea un relajante muscular o algo así. No voy a ir con esta panza al médico. Imagínense que me quiera hacer un examen. Y me quiera ocultar la espalda y me voy a quitar con una panza falsa. Así que voy a ir mañana. Te diría, la espalda no es tu único problema. Chicos, el gato está tipo, me da igual lo que queréis hacer. Yo es mi hora, es mi hora de sueño. Míralo, ya se ha puesto en modo zen. Gato, vamos a dormir. No sueño. Ah, sí. Venís a dormir. No. Es que no tengo sueño ahora. Se va a meter dentro, chicos. No. ¿Tienes frío? No, no tengo frío. ¿No? No, pero me gusta taparme con sábana. Chicos, tiene un serio problema, en serio. Y es que no sé por qué le gusta meterse dentro de la sábana. Aún haga 45 grados en verano, ¿viste? Sí, está lindo. ¿Me da los anteojos? Sí. Igualmente, tengo que decir una cosa. No extrañaba dormir con esto. No extrañaba llevar 3 kilos colgando. Y ahora encima, tener que dormir, menos. Es que no puedo ponerme boca arriba. A ver, que yo no suelo dormir boca arriba. Pero es que boca arriba me aplasta el bebé. Ah, sí. Sofía, no me mates. Que si no, no me haces. Ese fue muy raro. Estoy aplastando mucho para... Ahí. Voy a tener que dormir de costado. ¿Mejor? Sí. Ok, chicos. Ya es un pelín más tarde. Yo me quedo un poquito trabajando. Pero la cuestión es que Evelyn está ocupando toda la maldita cama. Y yo no sé qué hacer. Es como, ok, ¿y ahora qué hago con esto? Al fin puedo decir que me saqué la panza. Chicos, el bebé ya nació. Ah, sí. ¿Dónde está? He sacado un muñeco, ¿viste? No, no tengo un muñeco. Si no, haría la broma. Pero bueno, chicos. Vamos a terminar este primer video de la semana lineal. Esto es lo más parecido. Ok. Es una bruja. Aquí está. Como la madre. Aquí está Sofía. Pero bueno, chicos. No olviden que mañana va a haber video especial. Tanto en Lina Vallejos. Como en Me Llamo Dani. Así que suscríbanse ahora mismo a esos canales. Y recuerden que en esos canales también va a estar parte del código que tienen que usar. Si quieren conseguir el enlace completo para el video secreto. Que les va a dar un premio sorpresa. No quiero decir mucho más. No olviden suscribirse a los canales de Dani. También no olviden que se acerca el Rose Lineal. Así que estén muy atentos. Gracias por ver este video. Si les gustó, no olviden dejar muchos likes. Comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.